Joe Wyman Zeble Cauts es la nueva cerveza artesanal inspirada por el ex baterista de Scorpions, quien reside en Pachuca desde hace 5 años. Elaborada con un 80% de insumos premium nacionales, esta bebida ofrece 4 sabores, cada uno ideal para maridar. Su diseño homenajea al hombre de Vitruvio y a la música del artista. Distribuida en bares locales como Inframundos, la cerveza ha tenido gran aceptación entre los aficionados de Wyman, quien es conocido por su amabilidad y cercanía con sus seguidores. ¡Gracias!